El Tributal, como lo hace todos los años, a principio, como lo hace cualquier empresa, digamos, se fija objetivos. Este año, bueno, ya todos sabemos, fue un año complejo. Algunos objetivos, bueno, fueron postergados para este año, principalmente lo que es implementación de nuevos servicios o complementarios a los que ya tenemos. Fue un año donde tuvimos que abocarnos a atender al asociado, a la ahorrista. Hubo muchos cambios de tasa, mucha volatilidad, bueno, situaciones que ya todo el mundo lo conoce. Entonces, bueno, tuvimos que dedicar mucho tiempo a eso. A veces la organización que tiene la Mutual, por la cantidad de sucursales, por las mismas situaciones que se van dando, queda chica, digamos, la organización con respecto a la demanda y a la gran cantidad de socios que hoy tiene. A veces nos desborda, no solamente, bueno, lo que es la parte de organización, sino la gran cantidad de temas que tiene el Consejo Directivo para tratar semanalmente. Entonces, bueno, hizo que algunos objetivos los pasemos para este año. Todo lo que es también inversiones, hubo mucho movimiento, hubo que dedicar tiempo a analizar, digamos, donde tratar de cuidar el patrimonio de la Mutual, ¿no? Eso también llevó mucho tiempo, principalmente el segundo semestre de este año. Uno presupone que como entidad crediticia, a veces, digo, con estos vaivenes económicos, el común de la gente dice, bueno, los bancos o las firmas que se dedican a prestar dinero, a trabajar con dinero, ven un poquito más allá y ganan todos. Sin embargo, el concepto es, nosotros tenemos una cuestión solidaria en el medio donde prestamos acciones de servicios y a veces no siempre se trata de ganar plata. A veces, como bien decías vos, quedan algunos objetivos postergados. Sí, sin duda. La realidad que tienen las Mutuales es muy diferente a la de los bancos. Los bancos, bueno, también es de público conocimiento, tienen unas herramientas como las LELIC, bueno, donde, digamos, prestan al mismo Estado. La Mutual este año, con las tasas muy altas que hubo, se hizo difícil prestar dinero. Entonces, bueno, como te decía antes, las actividades, mantener las actividades, mantener una estructura así, mantener, bueno, también en forma conjunta con el club. O sea, se trabajó mucho en eso. Los excedentes no fueron los mismos que otros años, para nada. Pero bueno, no es el único fin de la Mutual. La Mutual trae toda una acción social, como te decía, una acción a través del club. Todo eso se mantuvo durante el 2019, con esfuerzo, pero se mantuvo. A lo largo de los últimos años se han fijado metas en cuanto al crecimiento institucional con sucursales en distintos lugares. ¿Cómo están esas sucursales hoy? Bueno, en el 2019 cumplimos un año en la sucursal de Crespo. Hoy ya cuenta con mil asociados. Si bien, bueno, ya se venía trabajando mucho antes, ¿no? Pero estamos muy conformes, incorporamos otro personal. Nos estamos haciendo conocer como institución, ¿no? Tenemos así una anécdota, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que entra a la sucursal y viene para comprar una prepaga. En la provincia de Entre Ríos, el mutualismo con este formato, con la parte de ayuda económica, no es muy conocido. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo importante en lo que es comunicación. Hacer conocer, digamos, lo que hace la Mutual. Allá, bueno, fuimos por la parte de préstamos personales, pero hoy, bueno, estamos tratando de fundir el formato institución, ¿no? ¿Qué servicios da la Mutual? En los últimos meses tuvimos un crecimiento importante en cuanto a caudal, a consultas. Nos ayuda mucho, bueno, la comercializadora que teníamos, que son productores de seguro, eso nos ayuda mucho a arrimar gente, a generar ese vínculo, a hacer conocer lo que hace la Mutual, no solamente en la parte de crédito. Pero bueno, como te decía, en el caso de sucursal Crespo, estamos muy contentos. Santa Fe sigue creciendo, es una plaza donde fuimos ofreciendo un servicio y después, bueno, fuimos cambiando, mutando un poco, porque es una plaza un poco compleja, mucho más habitante, más desconocida. Si bien estamos acá cerquita, en la parte de morosidad, bueno, se complicó un poco, estuvimos trabajando mucho. Estratégica la ubicación que tienen en Santa Fe, en el corazón de la ciudad. Sí, 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 eso ayuda, sí. Empezamos con turismo, que bueno, también nos agarró en esta etapa para el lanzamiento un poco complicada. Galvez tiene un potencial enorme, agarra no solamente la ciudad de Galvez, sino todos sus alrededores, a pesar que hace 15 años que estamos en la ciudad y el año pasado lo festejamos, es una plaza que da para seguir creciendo. La Mutual está muy bien posicionada, muy valorada. Lo que es tarjeta, los comerciantes de Galvez están muy satisfechos, muy valoradas. Eso sigue creciendo. Pero no, Hessler también, bueno, dentro de sus limitaciones, siempre se le da un servicio a la comunidad, que la gente está muy contenta. Es el centro, digamos, ahí de la localidad donde la gente busca servicios. Y bueno, también, digamos, está muy contenta la gente y eso para los socios es importante. Crespo, Santa Fe, Galvez, Hessler, obviamente en toda nuestra región, ¿se piensa, digo, exploremos esta localidad, esta ciudad, o ya ahora sí dicen ustedes, no, tenemos que esperar un tiempo más? No, no, por ahora no hay ese tipo de objetivos. Estamos avianzándonos, abocados también a una reforma a nivel organizativo. Ya hace varios años que venimos trabajando en eso. Uno de los objetivos postergados que te comentaba antes, va a ser, para el 2020 va a ser eso, hacer un cambio en nuestra organización, porque la mutual, bueno, creció mucho y no estábamos preparados, digamos, para ese crecimiento y hace de repensar la estructura, digamos, en la organización, ¿no? Para este año lo vamos a anunciar y hacer esas reformas de manera tal que podamos, sí, la mutual crece, pero hacerlo en forma prolija, previsible, digamos, con el cumplimiento de los objetivos.